¡Hola chicos! Estamos aquí en la segunda parte y ya hemos llegado muy lejos la esquina está allí, ¿vale? que os he parado y vamos andando un montón así para que veáis y yo aquí ¿veis? y pues aquí está mi segunda bebé ¿y hasta dónde vamos a llegar? ¿hasta dónde vamos a llegar? hasta esos olivos que están ya cerca dan ocho pasos mira el cielo que bonito con el sol lo vais a ver lo brindas pues y voy muy contento porque... muchas puertas, puertas vienes la naturaleza aquí hay puertas ¿quieres o no? sientes como naturaleza como este olor a natural a naturaleza o no mamá no te da el buen olor las cañas las cañas los árboles las hierbas los caminos de su arena de... uy... ¿de cómo se llama? los caminos de chino los campos sus paisajes bonitos el alumbrado que te da el sol es tan bonito que sientes chino de vuelta para abajo porque la gente me da vergüenza ¿vale? y... la naturaleza lo bonito que se ve todo paisaje que tenemos para este oeste y para decir muchos árboles y mucha naturaleza mucha, mucha, mucha mucha demasiado naturaleza mucha calor eso sí que sí hoy no es como otros días pero hoy sí corre un poco el viento ¿verdad mamá? otros días no querría ni ni el olor olor de la calocacía no podían ni respirar de la calocacía no se respiraba humo y chano 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 mira mi baile hola ¿cómo tal? ¿tale? también se me hace muy chico y se me hace muy chico y se me hace muy chico hay un... ¿para atrás? ¿para atrás ya? ya vamos para atrás hemos llegado hasta aquí hasta este campo y mira todo el camino que nos quedamos ¿qué? 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 que yo quiero... no, que... con estos zapatos no puedes venir ¿qué onda? ¿por qué? solo vi un poquito más que ahora hoy nos hemos hemos llegado hasta un límite que ya no podemos más ninguna aquí estamos descansadas más ligeras que nosotras pero... ¿qué? ya estábamos cansaditas un poco cansaditas mañana tenemos abueta corral corral son las 8 mañana otra vez a las 8 y salimos un poquito y llegamos un poquito más lejos cada vez un poquito más lejos y así si le das todos los días un poquito más lejos llegas a los palacios y todo el mundo ¿a qué sí mamá? pero eso tiene y tu padre próxima vez pero no hace parte y llegamos un poquito más lejos ¿por qué? porque mire con la chancel que me ha venido para con la chancel que me ha venido la penca con deporte mira con deporte mi madrito aquí viene con deporte y ahora viene con chancas yo voy a la última siempre voy a la última pero tengo mucho ¿verdad? ¿tata cogemos? cogemos con el compor ¿por qué? bueno ahora os grabo cuando vayamos por donde os he cortado antes os grabo os amo un tres dos uno chao chao espérate que se me ha venido chao tres dos uno